Cuento Zen sobre nuestro peor enemigo Concentración. Cuento Zen. Después de ganar varios concursos de arquería, el joven y jactancioso campeón retó a un maestro Zen, que era reconocido por su destreza como arquero. El joven demostró una notable técnica cuando dio en el centro de la diana en el primer intento, y luego partió esa flecha con el segundo tiro. —Ahí está —le dijo al viejo—, a ver si puedes igualar eso. Inmutable, el maestro no desenfundó su arco, pero invitó al joven arquero a que lo siguiera hacia la montaña. Curioso sobre las intenciones del viejo, el campeón lo siguió hacia lo alto de la montaña hasta que llegaron a un profundo abismo atravesado por un frágil y tembloroso tronco. Parado con calma en el medio del inestable y ciertamente peligroso puente, el viejo eligió como blanco un lejano árbol, desenfundó su arco y disparó un tiro limpio y directo. —Ahora es tu turno —dijo mientras se paraba graciosamente en tierra firme. Contemplando con terror el abismo aparentemente sin fondo, el joven no pudo obligarse a subir al tronco y menos a hacer el tiro. —Tienes mucha habilidad con el arco —dijo el maestro—, pero tienes poca habilidad con la mente, que te hace errar el tiro. Y tú ya sabes, toma siempre de estos comentarios, cuentos o relatos lo que creas necesario, conveniente u oportuno. Pero hazme caso. Sé feliz. ¡Suscríbete al canal!